...histórico denunciante de este sistema de mecanismos de trabajo informal o esclavo y obviamente la feria se está... ¿La salada la tenías en tu línea de fuego también o no? Sí, de hecho junto con la CGT la última denuncia que hicimos fue de 400 proveedores que estaban en condiciones de esclavitud, con migrantes indocumentados, menores, gente que trabajaba jornadas de más de 14, 16 horas cobrando la mitad del salario del convenio colectivo, obviamente todo fuera de la ley, pero además hace rato que venimos viendo que se fue descomponiendo la situación al interior del predio de la salada donde ya era un territorio liberado no solamente para el tema trata, trabajos clavos sino además para tráfico de estupefacientes, tráfico de drogas, las barras bravas eran guardias pretorianas de los administradores y imponían su propia ley. Por lo tanto acá se configuran un montón de delitos de alguna manera que pone... por fin la justicia interviene, interviene la justicia ordinaria, la federal, pero la pregunta del millón es qué va a pasar con los miles y miles de personas que directamente trabajan. Yo sé que hace años que vos trabajás con el tema este del trabajo esclavo. ¿Qué hace la gente esa? ¿Cerrás un taller de esto? La otra vez se muere el hambre. Bien, por eso yo te planteo propuestas concretas que ya se hicieron, o sea no cosas que hay que inventar. Yo recuerdo que en el año 2007 el juez Federal Torres allanó un mega taller en Parque Patricios y en lugar de cerrarlo y de tirar las máquinas en un galpón para que se pudran, lo que hizo fue ordenarle al Estado que consiguiera un predio y en ese predio se armó un centro demostrativo de indumentaria, ahí fue a parar la maquinaria, las víctimas se organizaron en cooperativa bajo la administración del INTI, eso no es de ninguna organización, y hoy hay 10 cooperativas trabajando, más de 250 personas en condiciones de legalidad. Te doy otro ejemplo concreto. El juez Federal Inchausti hace dos años en el cordón de Batán, Sierra de los Padres, había en un campo muy importante que abasteció un supermercado muy importante, 180 trabajadores en condiciones de esclavitud, 70 menores, el juez interviene, detecta la situación, detiene al empresario pero no cierra el campo, ordena al empresario. Le debían el sueldo, la acusaron de robar y la echaron a patadas. Le debían el sueldo, la acusaron de robar y la echaron a patadas. Y allí tenemos entonces este escándalo en la peluquería de Ramos Mejía contra una trabajadora, denunciaron al coafer, se llama Hernán, el coafer, a su mujer Lucía. Vemos la sangre en esta mujer que estaba reclamando por lo que le tenían que pagar, según nos han informado hasta el momento. Le debían el sueldo, fue acusada de robarles y la echaron a patadas. ¿Cómo era histórico denunciante de este sistema de mecanismo de trabajo informal o esclavo? Y obviamente la feria se está... ¿La salada la tenías en tu línea de fuego también o no? Sí, de hecho, junto con la CGT, la última denuncia que hicimos fue de 400 proveedores que estaban en condiciones de esclavitud, con migrantes indocumentados, menores, gente que trabajaba jornadas de más de 14, 16 horas cobrando la mitad del salario del convenio colectivo, obviamente todo fuera de la ley. Pero además hace rato que venimos viendo que se fue descomponiendo la situación al interior del predio de la salada, donde ya era un territorio liberado no solamente para el tema trata, trabajos clavos, sino además para tráfico de estupefacientes, tráfico de drogas. Las barras bravas eran guardias pretorianas de los administradores, imponían su propia ley. Por lo tanto, acá se configuran un montón de delitos, de alguna manera, que pone... Por fin la justicia interviene, interviene la justicia ordinaria, la federal, pero la pregunta del millón es qué va a pasar con los miles y miles de personas que directo o indirectamente trabajan. Porque siempre que... Yo sé que hace años que vos trabajás con el tema este del trabajo esclavo, ¿qué hace la gente esa? Cerrás un taller de esto, la autoridad se muere el hambre. Bien, por eso, yo te planteo propuestas concretas que ya se hicieron, o sea, no cosas que hay que inventar. Yo recuerdo que en el año 2007 el juez Federal Torres allanó un mega taller en Parque Patricios, y en lugar de cerrarlo y de tirar las máquinas en un galpón para que se pudran, lo que hizo fue ordenarle al Estado que consiguiera un predio, y en ese predio se armó un centro demostrativo de indumentaria, ahí fue a parar la maquinaria, las víctimas se organizaron en cooperativa bajo la administración del INTI, eso no es de ninguna organización, y hoy hay 10 cooperativas trabajando, más de 150 personas, en condiciones de legalidad. Te doy otro ejemplo concreto. El juez Federal Inchausti hace dos años, en el cordón de Batán Sierra de los Padres, había un campo muy importante que abasteció un supermercado muy importante, 180 trabajadores en condiciones de esclavitud, 70 menores, el juez interviene, detecta la situación, detiene al empresario, pero no cierra el campo. Ordena al Estado que administre ese campo para que los trabajadores se les pague según el convenio y los chicos vayan a la escuela. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el juez federal, Federico Villena, que interviene en la causa actualmente, tiene la potestad para convocar a Vidal, para convocar a Insaurralde, para decirle, señores, intervengan estatalmente este predio. Abrieron, anoche abrieron. Y ayuden a que la gente siga trabajando, pero en forma digna, mientras la gente que cometió delito mafioso comparece ante la justicia. A ver, Diego Richardi está ahí precisamente. Sí, Chiche. Ahora están arremetiendo contra uno de los techos que pertenece a Urcupiña, es un techo de chapa. Observemos cómo trabajan y cómo van agolpando los hierros retorcidos de lo que fue en algún momento esta feria al aire libre. Pero ese techo que era para la feria al aire libre, no es un techo de Urcupiña. No, el techo en realidad, el techo que vamos a observar ahora, es el que pertenece a Urcupiña. Están también quitando las chapas que pertenecen al techo de la parte externa de este predio. Porque estaba amurada la feria a ese mismo techo. Estaban unidos... O sea, una parte del complejo. Hasta por estanzas, hilos. Parte del complejo. Entonces, en un momento determinado también arrancaron las propias chapas del techo de Urcupiña, que están ahí ahora colgando en estos momentos. Las topadoras continúan con su trabajo. La calle, la vía pública quedó totalmente liberada a esta altura. A ver, eso es fantástico. Digo, ¿cuál es el objetivo de desarmar todo así violentamente, hacerlo hierro? Digo, ¿no se puede aprovechar ese material? Porque me parece bárbaro que ni viene en la calle. Ya alguna vez lo intentaron y volvieron. Pero digo, ¿qué orden es? ¿Desalojar? ¿Romper todo? ¿Cómo es la historia? ¿No hay una orden determinada para hacer eso? No, nadie mostró por lo menos a los propios feriantes una orden. Vinieron directamente con los camiones, las topadoras. Previo a esto, un cordón policial de efectivos de Cuerpo de Guardia de Infantería, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que custodia para que nadie se acerque, por lo menos a los puesteros, hasta este lugar donde están barriendo con los propios feriantes. Mejor dicho, con la propia feria. Bueno, Diego, obviamente vamos a seguir en la continuidad informativa de Crónica. Gracias por el informe. La verdad, buen trabajo hoy, Diego. Bárbaro, muy amable, gracias. Bueno, Gustavo, hay un tema que me interesaría preguntarte. Vos vas con Guillermo Moreno en una lista, ¿sí? Sí, pero antes te quería aclarar algo. Mirá, en el año 2009, el presidente del INTI, Enrique Martínez, hizo un estudio donde demostró que si los 30.000 talleres que trabajan para la salada trabajaran de manera registrada bajo convenio, si los miles de feriantes trabajaran de manera registrada, aún así la salada, con sus tres grandes emprendimientos, vendría 43% más barato que los shopping. Obvio. Es decir, que los precios populares no están necesariamente asociados a la esclavitud. Hay un plan ya desarrollado por el Estado, entonces nosotros lo que le pedimos encarecidamente... ¿Y cuál es el secreto? ¿Por qué venden más barato? Porque tienen... Venden 70% más barato. Si regularizaran la situación... Vendrían 40%. Vendrían 40% más barato. Por lo tanto, seguirían siendo competitivos. ¿Por qué? Por el volumen. Y ahí lo que predomina la angurria, la máxima ganancia, unos cuantos vivos, que aprovechando que no hay leyes, imponen su propia ley. Pero digo, a ver, aún con todas las leyes, vos decís que venderían 40% más barato. Exactamente. Por eso tiene que intervenir el Estado, hay un plan elaborado. Pero digo, ¿por qué vendemos más barato? No pasar topadoras. ¿Por el volumen? No, no, no. Es que es ridículo. Porque se infla, porque se inflan los precios en los shopping. Vos sabés que están más caros que en París, en Roma y en Madrid. Y vos me decís, encima, que vos estás pagando trabajo registrado. Vos sabés que nosotros denunciamos 120 marcas top. Y trabajo registrado, nada. A ver, comprá muchas prendas de chiquis que vienen contrabandeando de China hace un montón de tiempo que le cambian la etiqueta y te la venden como local. ¿Se entiende? Entonces, la verdad que si la conclusión de denunciar a una mafia va a ser que van a arrasar con todo para favorecer la importación china, y no es una buena noticia. Por eso me parece que... Esto no es una buena noticia, más allá de que se está luchando contra una magia. El juez federal tiene que pedirle al gobierno de la provincia que intervenga estatalmente en el predio y que ponga las reglas de juego que corresponden según la ley. Vos vas con Guillermo Moreno en la lista. Exactamente. Esa es la siguiente. Hace tres años, Guillermo Moreno, cuatro años, viajó con Angola como un modelo empresarial. Sí. No es una... ¿Qué dice ahora Moreno de esto? Porque no lo pudimos entrevistar todavía. Bueno, Moreno tiene su posición. La situación, nosotros siempre dijimos que públicamente esto es una diferencia que tenemos con Guillermo. De cien cosas tenemos una diferencia, por lo tanto... La Salada es una diferencia. Exactamente. Pero... Pero que él que dice... Pero a ver, pero ese no es el problema. El problema es si la Salada te financiara una campaña, como por ejemplo a Lilita Carrió en el año 2009. ¿Vos te acordás cuando Platt Gay, en el año 2009, primer candidato a diputado de Lilita Carrió, salió a defender a la Salada y salió a criticar duramente a Santiago Montoya cuando iba a inspeccionar y lo recibían a los huevazos y a los piedrazos? ¿Sí? No sabía que había... Sí, de hecho ayer en un medio muy importante pasaron el video de Pratt Gay, que se puede encontrar en internet, defendiendo a la Salada en aquel momento porque había financiado la campaña. Hay una foto que hoy se fue publicada, que la portamos nosotros a varios diarios, donde vos tenés a Patricia Bullich, a Lilita Carrió, a Margarita Stolviser, junto con Antiquera, otro de los líderes de la Salada, que no tiene mucho que envidiar a los negocios que desarrolla Castillo, desde el punto de vista de la informalidad y desde el punto de vista de la legalidad. O sea que yo creo que, mirá, yo creo que si Castillo... Y que cruzó muchas gestiones políticas de Castillo, que mantiene vínculo político. Pero por supuesto, y el vínculo con los comisarios de la Bonares y parte de la Federal. Yo creo que si Castillo lo tienen... Mirá lo que te digo, dos semanas detenido y Castillo empieza a hablar, acá empieza un lavallato criollo de abajo hacia arriba. ¿Sí? Mirá lo que te digo. Lavallato criollo porque... Es más, hace un mes Castillo juntó 400 avales para una lista de Cambiemos. Hace un mes... Para ser candidato. Exactamente, hace un mes. Pero él dice que es radical. No, no, no. Lo que te quiero decir es que los vínculos con la política, con la policía, con la justicia... Bueno, no podés arrollar ese negocio si no tenés vínculo con todo el mundo. Obviamente, que han permitido tantos años ese territorio liberado, que no fue solamente para trabajo esclavo, insisto. Tráfico estupefaciente con los tours de compra, tráfico de armas, de hecho ayer encontraron un montón de armas. Las causas son extorsión, asociación ilícita, evasión previsional. Le bajaron el código, le bajaron el código, insisto. Exactamente. Hay que probarlo después. Está bien, está bien. Lo que quiero decir concretamente es que este territorio liberado durante tantos años no pudo ocurrir sin la connivencia transversal de muchos sectores. Por eso digo, si Castillo permanece dos, tres semanas, vos que hablaste con él, yo que me peleé con él y lo conocemos ambos, sabemos que si el señor empieza a hablar para mejorar su situación procesal, yo creo que unos cuantos políticos deben estar preocupados. No, seguramente. El bolso entonces lo que propone es no desarmar, no romper, tratar de reubicar a esta gente. Que intervenga el Estado concretamente, que ayuda a regularizar a los talleres, que ayuda a pasar bajo convenio a los puesteros concretamente, que eso sea encuadrado legalmente como corresponde, pero que el Estado sea el árbitro. Para que garantice que ese sea el shopping popular, competitivo, que puede vender con todo en blanco un 43% más barato que el shopping. Si cumpliendo con todas las leyes. Exactamente. Bueno, Gustavo, ¿y cómo marcha la campaña? ¿Bien? La campaña... ¿Van a internas ustedes, no? Sí, vamos a internas. Mirá, unidad porteña son 19 partidos. Afortunadamente en Capital pudimos lograr una muy buena unidad en la acción. Hasta ahora habría un escenario de tres listas, en la cual está la de Guillermo Moreno como candidato a diputado y yo como candidato a legislador. Es peronismo para el bien común. Una, la otra lista que podría ser hasta ahora Filmus Recalde. Y la otra lista que podría ser Itaí Hagman y Jonathan Tea. Más chiquita. Más chiquita. Creemos que estamos creciendo mucho, estamos viendo encuestas realmente y encuestas que no las hacemos nosotros, las hacen nosotros. Y que están mostrando un crecimiento importante porque, a ver, tanto Guillermo como yo no necesitamos demostrar dos cosas. A ver, promesa puede ser cualquiera. Honestidad y coraje lo hemos demostrado sobradamente. Guillermo entró como salió de la función pública, vive en la misma casa, le buscaron hasta el último pelo, pero por enriquecimiento ilícito, ninguna causa. Ni él ni sus directos asesores. Lo mismo nosotros y a la hora de pelearse con los formadores de precios, lo mismo que nosotros contra la mafia, coraje es lo que nos sobra. Y en este momento yo creo que son dos valores que la gente... ¿Es una mafia de la asalada? Técnicamente... Entendido como un sistema, digamos, con leyes propias, con argumentos, digo, con territorio propio, la mafia se maneja como si fuera un Estado independiente. Bueno, o sea, a ver, inicialmente la asalada fue un regrupamiento de trabajadores que en la desesperación de los 90 trataron de buscar una forma de subsistencia a través de una feria popular. Mati, me mandalo esta noche. El problema es que en el transcurso de los años lo dirigía Rojas y Antequera, eran los fundadores concretamente. Rojas y Antequera en algunos momentos cortaban Puente de la Noria protestando porque la policía quería cometearlos cada vez más. A Rojas le arman una causa, lo detienen, lo ahorcan en una comisaría y ahí aparece el señor Castillo ofreciendo contención y protección junto con el dueño de las piletas de la asalada y ahí empieza a convertirse en un emporio diferente a lo que había sido en su origen, que era un grupo de trabajadores como en un club del trueque o como en cualquier feria artesanal tratando de defenderse. Tiene que volver a ser un lugar de trabajadores y de trabajadores de trabajo digno y precios populares. Y por eso pedimos la intervención del Estado. Bueno, gracias Gustavo. Muchas gracias Chiche. Bueno, Mati, ¿qué tenemos esta noche entonces a las 10 y media de la noche? Esta noche, Chiche, el programa especial de Boca Campeón. Chiche, el programa especial de Boca Campeón.